Impresionante. No sabía que fueras más listo que yo, Naki. Te quiero. ¿Qué chico me gusta? Me gusta alguien que sea más inteligente que yo. Es que, con todos los rumores, y como todo el mundo habla de ti, me preocupaba que no quisieras venir a hablar conmigo. Perdóname, mi letra no es muy buena que digamos. Mi mano casi nunca puede escribir a la velocidad a la que pienso. Ay, ¿qué te digo? No esperaba tener que decir esto. De acuerdo. Aquí voy. Escucha, Nagyumi no. Te lo juro. Voy a acabar contigo. Si hubiera venido, te aseguro que te habría ganado. Voy a quedar en primer lugar en los próximos exámenes. Solo ahora, si quedaste primero en estos simulacros, es porque tuve que faltar algunas veces a clase. También te ganaré en los exámenes semestrales y en los finales del año escolar. Además, en el festival deportivo, en natación, limpiando. Hasta voy a comer más rápido que tú. Voy a ganarte en todo. Te prometo que no voy a dejar que me ganes. Sí, pero no tengo alternativa. Tengo que volver a ser la primera. Tengo que volver a ser la primera. Tengo que volver a ser la primera.